Este martes se dio a conocer el hallazgo que logró la Patrulla de Auxilios y Rescate Militar del Ejército tras estar trabajando desde el 2 de febrero en la búsqueda de Alexander O'Connor, ciudadano chileno-estadounidense, perdido desde el 20 de enero en el Parque Nacional Torres del Paine. La Patrulla Parme, dirigida por el Mayor Daniel Lillo, logró dar con un cuerpo en una zona cercana del Glacial Grey entre el Camping Guardas y el Camping Paso. Nosotros no podemos decir ni afirmar que se trate de Alexander O'Connor, en este caso en particular, sino que de un cuerpo que fue anunciada la Fiscalía y ahora estamos en ese proceso de que el cuerpo sea trasladado hacia la ciudad de Natale, en donde en el servicio médico legal va a hacerse lo correspondiente para la identificación. El cuerpo fue hallado por el Ejército al final de una quebrada con ayuda de un equipo de la empresa Bigfoot Patagonia Adventure. Se espera que las condiciones climáticas mejoren para poder rescatar el cuerpo. Que fue un trabajo mancomunado entre varias instituciones del Estado de Chile, en donde finalmente cuando nos coordinamos podemos llegar a un resultado que da tranquilidad a la familia del hecho de poder tener ya a una persona que puede decirse que de desaparecido pasa efectivamente con una identificación. Las autoridades reiteraron la necesidad de que las personas que ingresan al parque respeten las normas, entre ellas no transitar solos dentro del parque ni por lugares que no sean los senderos establecidos, reglas básicas que pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte.